No es que no dejemos de crecer, nuestro problema no es el problema de otros países que no saben si van a crecer o van a decrecer. Nosotros tenemos la convicción de que vamos a crecer, pero estamos viendo qué medidas tomar a fin de que podamos mantener el liderazgo regional en el crecimiento económico.